Henry Cuellar no es cualquier legislador estadounidense. Es el congresista demócrata más cercano a México, al Partido Republicano y evidentemente a turbios intereses corporativos en el extranjero. La semana pasada, Cuellar fue foco de atención continua por parte de los principales medios de comunicación en Estados Unidos. Autoridades federales catearon su residencia y su casa de campaña en Laredo, Texas. De acuerdo con ABC News, la investigación federal estaría relacionada con la nación centroasiática de Azerbaiyán, actualmente sumergida en una crisis política, y varios empresarios estadounidenses. Y es que Cuellar, considerado como el demócrata más conservador en el Capitolio, ostenta un récord legislativo mucho más afín a los intereses del Partido Republicano que a su propio partido. Según refiere el portal de análisis FiveThirtyEight, durante la administración de Donald Trump, Cuellar votó a favor de iniciativas alineadas a la agenda presidencial el 75% de las veces. Su largo historial legislativo incluye mociones en contra de regulaciones medioambientales, en contra del aborto, en contra de protecciones laborales y en contra de ampliaciones a la cobertura médica universal. Conocido también como el demócrata favorito de la industria energética, Cuellar es uno de los congresistas que más donaciones recibe regularmente del sector del gas y el petróleo, así como del Complejo Industrial de Seguridad Fronteriza y Penitenciaria. En México, el representante del Distrito Sur de Texas ha tejido una sólida relación con los gobernadores de oposición de Nuevo León y sobre todo de Tamaulipas. En dicha entidad fronteriza, Cuellar ha aprovechado el servicio de intermediarios del sector privado como el cabildero Nelson Valido para beneficiar los intereses de empresas gaseras en la cuenca de Burgos, así como para promover la venta de tecnologías de seguridad. En cuanto a Nuevo León, el congresista ha fugido como enlace entre el gobernador Samuel García y la facción más tradicional del Partido Demócrata en Washington, aunque sin mucho éxito. Y es que cabe señalar que Cuellar goza de la cercanía y el respaldo del establishment demócrata encabezado por la líder en la Cámara Baja, Nancy Pelosi. A inicios de 2020, investigaciones periodísticas pusieron de relieve cómo el congresista ha utilizado su enorme capital político para destinar fondos multimillonarios a prisiones privadas, monitoreo con drones y mayor equipamiento de seguridad fronteriza. Una de las compañías favorecidas por Cuellar lleva como nombre Perceptics, una antigua subsidiaria del titán armamentístico Northrop Grumman y proveedora de lectores de matrículas vehiculares en Canadá, Estados Unidos y México. Sus evidentes conflictos de interés con el sector corporativo, así como sus políticas inusualmente conservadoras, han propiciado el surgimiento de una nueva alternativa legislativa del Partido Demócrata en el Distrito Sur de Texas. Jessica Cisneros, una abogada migratoria de 28 años de edad, autoidentificada como progresista y que por poco le gana en las internas de 2020, se enfrentará nuevamente a Cuellar en las primarias del 1 de marzo. Y aunque Cisneros lidera la lista de donaciones independientes, el poderoso respaldo corporativo detrás de Cuellar ya despliega todo su músculo para asegurar la continuidad legislativa de su invaluable operador político. En un estado que se ha inclinado ligeramente a la izquierda en los últimos años, hogar de una enorme población hispana cuyo voto sigue siendo impredecible, Texas es el laboratorio político electoral más importante de Estados Unidos. Una derrota de Cuellar significaría un fuerte golpe a poderosos intereses privados en la región, no solo en Estados Unidos, sino también en el noreste mexicano. De ser así, el mapa político en Texas podría iniciar un giro de 180 grados. Políticos y empresarios en ambos lados de la frontera seguramente seguirán la investigación contra Cuellar, así como las elecciones del 1 de marzo muy de cerca. Políticos y Murray